Y desde ya muy agradecido por estar aquí acompañándonos en este acto. Sencillo, humilde, pero con una gran intención de llegar muy cerca al agradecimiento de Mario por su trayectoria, tantos años, más de 40 años. En realidad la partida de Mario nos dejó una herida bárbara porque fue el alma mater, era nuestra enciclopedia. Con tanta trayectoria, él sabía todo. Nosotros lo que queríamos saber, preguntamos de tal fecha, esto, qué pasó, él sabía todo. Hasta sabía, mejor dicho, cuando se hizo este edificio, justamente desde que abrieron los cimientos, porque él sabía cómo estaban todas las instalaciones y demás. Bueno, en realidad uno se siente un poco nervioso porque el compañerismo que uno aprende, que tiene con estas cosas, y lamentablemente, desgraciadamente, tenemos que estar otra vez aquí rindiendo otro homenaje, y joven, de paz, muy joven, que todavía le quedaba como para seguir. Mario hace más de 40 años que está en la cooperadora, eso me consta, porque fuimos juntos integrantes de la banda, y por allá en el 69, 70, él entró en la banda, siendo muy joven, y ya hablaba de la cooperadora, estaba integrando la cooperadora. Creía que fue la primera, porque Lino Zamora, él siempre lo nombraba también, y Lino Zamora fue uno de los fundadores de la cooperadora. A quien, hablando de Lino Zamora, él y familia, nosotros los de la cooperadora, le teníamos un profundo agradecimiento por el gesto que él realizó. No todos saben, y creo que algunos sí, Lino Zamora ha donado el terreno a donde se va a construir la nueva comisaría. Eso es un gesto, creo, que de mucho amor con la cooperadora, y también con su trayectoria de tantos años. Bueno, no queda mucho por decir, volver a agradecer la colaboración de todos para poder brindarle esto, como se lo merece, tanto él, como Malinotti que hace poco, y como el Banari y los demás que pasaron. Bueno, sinceramente, agradecer porque gente tan humilde y capaz de llevar unas cosas adelante como de hace tantos años, que no es fácil, y que nos dejaron el camino para poder aprender, yo estoy muy agradecido de lo que aprendí, y me tocó hacer esto, justamente por unas gracias, pero bueno, no vamos a volver a repetir las cosas. Sinceramente, contento, agradecido, y merecido homenaje a todos los que han pasado por esto. Desde ya, nuevamente repito, muchas gracias a todos por estar acompañándonos.